...club del Toro Don Jimeno para sacarse ese abono y disfrutar del fútbol que se va a ver de calidad, seguro que sí, durante esta temporada. Recuerden que la Junta Directiva ha bajado los abonos y que va a haber más partidos y que el Toro Don Jimeno ya comenzó con muy buen pie en el primer partido fuera de casa en el Estadio Municipal de Guadís, imponiéndose ante uno de los gallitos del grupo noveno de la tercera división. 0-1 fue el resultado y este sábado espera otro auténtico partidazo. Pues la verdad que sí, que podía ser una nota también exótica de un partido que la verdad que ha creado mucha expectación. Me imagino que también Linares, como aquí en Toro Don Jimeno, cae en una fecha muy especial para el pueblo de Toro Don Jimeno. La segunda jornada hay mucha gana de que venga aquí en Linares y además con el aliciente de este hombre en el banquillo, que recuerden que el año pasado estaba aquí con nosotros en el banquillo local. Pues sí, que el cachondeo van a entrar nuevos jugadores a saltar sobre el terreno. Bueno, en el juego está ya preparado Mameli, está preparado Bermejo y está preparado Román. Y las aficionadas siguen coreando canciones, siguen pasándoselo bien. Y en cuanto al partido, pues es ahora el Martos el que pone el balón en juego desde atrás. Jugando por el centro, presionando ahí bien, que están realizando hoy la pareja. Esa pareja de pivotes en el centro del campo son May y Mariano. Bueno, ataca el Martos por banda derecha, balón hacia atrás. Bien ahora Sandro muy atento al corte, el balón que le llegaba a May, le roban la cartela por detrás. Y el balón mansamente se pierde por los dominios de la meta defendida hoy por Ovidio. A mí me ha agradado algo de envidia de ver a los jugadores y cómo le gritaban la aficionada de Toro Don Jimeno. No, no, yo pienso que lo importante en estos eventos es disfrutar y participar. Y yo pienso que para mí el participar con los jugadores del Toro Don Jimeno es un orgullo. ¿Alguna celebración especial sin marca? Nada más que eso, participar con ellos. Muchas gracias Pineda. Que si el técnico Manuel lo tome, lo considera oportuno, esperemos que sí, porque va a ser un auténtico espectáculo. Pues disfrutará con el número 18 a la espalda de unos minutos en este gran partido.